Llámame más temprano bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Cumbia baby Esto es Pano Riva Aclaro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos ido todo Hasta ese minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos Ah bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Justo la noche me está llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Aclaro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos ido todo Hasta ese minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos Ah bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Justo la noche me está llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Justo la noche me está llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Si, pada la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos BOOOOO Gracias por ver el video.